Mamita bonita, estas cancioncitas te vamos a dedicar Porque eres mamita, en nuestras viditas, la cosa más singular Si yo por travieso, voy y me tapiezo, me rompo un dedito y oyes el clamor Tu vienes prontito, me sobras el brazito, me das un besito y se acaba el dolor Con todo respeto le digo a mi padre que todos los días son días de la madre Él va al trabajo o con el compadre, pero mi madre siempre junto a mi